Y vámonos con Rocío Sánchez a Suara. Fíjate que en este momento Imagen Televisión se ha convertido en un problema para TV Azteca. Desde hace tiempo, pues, los lugares que tenían en posición era, en la mayoría de sus horarios, era pues Televisa número uno, ¿no? Luego Azteca, y posteriormente Imagen Televisión. O sea, solo tenían que voltear a Televisa para preocuparse, Imagen era... Ajá, exacto. Ahí como que, ay, ¿cuándo lo van a lograr? Ternuritas. ¿Cuándo van a lograr? O sea, entonces cada producción, pues, estaba muy despreocupado en ese sentido, ¿no? Ya lo hemos dicho, lo que está pasando entre Ventaneando y de primera mano, que es histórico, pero también está pasando algo muy fuerte con el programa de Rocío Sánchez a Suara. Calladita, calladita, va escalando, ¿no? Exactamente. Y mira, yo desde el principio dije que ella sí iba a dar un éxito, al final de cuentas batalló mucho al principio, pero se ha ido colando, colando, y en este momento el programa de Rocío, que se llama Rocío A Tu Lado ahorita, Rocío A Tu Lado... Ya le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Rocío A Tu Lado le está ganando el programa de Penélope Menchaca. ¿Qué se llama? Entonces, la pareja ideal. Entonces, en este momento hay dos problemas en el horario vespertino de TV Azteca. Tienen un problema con Ventaneando y tienen un problema con la pareja ideal. Esos dos programas tienen menos audiencia que imagen televisión. Entonces, creo que tendrán que ajustar algo, tendrán que hacer algo. Yo supongo que la pareja ideal tiene los días contados. Va a pasar lo mismo que pasó con Facundo, con Mimí. Ajá. Y con programas que pues no tuvieron éxito. Con Nadal. Con Nadal. Con Nadal. Viernes, iba a ser cada viernes, ¿no? ¿Te acuerdas si duró uno? Duró un viernes. Entonces, Rocío Sánchez Azuara, pues ahora sí que puede estar muy feliz porque su programa le está ganando a TV Azteca. Así las cosas. Bueno. Vámonos ahora. Ay, qué mortificación con esta nota. Resulta que Lin May. Te tengo una noticia. A ti te gusta mucho Lin May, ¿no? Me divierte mucho Lin May. Sí, sí, sí. Le reconozco su pasado talentoso. Ah, no, pues sí. Siempre, ¿no? Bailando espectacular. Escribió una historia dentro del género del cine erótico, ¿cómo se llamaba? Claro. El cine sexy comedias le llamaban en los 70. Pues mira, volvió a causar polémica ya que en una entrevista asegura que Madonna y Jennifer López le copian todo su estilo. La vedette estuvo como invitada en un programa para promocionar su próximo show erótico, el cual solo será para mayores de edad. Y fue ahí mismo donde declaró que las famosas le roban las ideas de sus vestuarios y sus looks. Todos me copian a mí, que piensen y que se hagan su vestuario original. No sé en qué programa estuvo. Si no lo diría, ¿eh? Pero es que esta nota me llegó a mí por unicable, pero no sé. No crean que no lo quiero decir. No sé en qué programa estuvo Lin. Pues en televisar, ¿no? No creo, porque si no dicen el nombre, creo que es la competencia. Bueno, Lin May señaló que Madonna y Jennifer habían utilizado atuendos iguales a unos que ella había usado antes, invitándolas a hacer sus propias ideas. Todas me han copiado. Hasta Madonna me ha copiado, fíjate. Jennifer López tiene todos mis mayones que me ha hecho mitzi. Es que vieron a Madonna ahí en la alamera comprando el TVNOTAS para ver si salía Lin May. Y así se mete a la página. Oye, ¿te imaginas a Jennifer López espiando a Mitzi o mandando a sus empleados así? Por favor, ir a chocar a Mitzi para ver que le hizo. Sí, sí, habla así. Cuando la ha entrevistado, Adela Mitzi así habla. Cuando, no, no, no. Sí, habla medio hace. Entonces, por favor, chocar las lantejuelas de Mitzi. ¿Qué se puso Lin en el fin de semana? ¿Eh? ¿Qué se puso Lin? ¿Cómo se pronuncia? Lin May. A ver, ¿en dónde salió? Es un chiste. Es un chiste impresionante. ¿A poco no? Pues sí. Y a ver, con Lucía Mendes nos reímos mucho cuando dijo que Madonna. ¿Quién sabe qué le mandó a hacer? Que se... Bueno, es que Lucía Mendes estaba en un concierto de Madonna en la Ciudad de México. Creo que fue, casi estoy seguro que fue en la Ciudad de México. Hubiera sido nota. Y entonces, Lucía Mendes estaba en primera fila, pero andaba como cojeando, como que tenía ahí un problema en el pie. No sé, se había caído, no sé. El caso es que Madonna dijo, oh, ahí está Lucía Mendes. Colorina. 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 ¿Y por qué no baila? Tiene que moverse. El ritmo de Bog y todas estas, ¿no? Y entonces que Madonna dijo, me la saca en este momento. Así que... Es que que le decía, ¿no? Que se levantara y Lucía, no, no quiero, no me le puedo. No, 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 no. Y que entonces decía, levántate, chida, levántate. Y que ya, ña, 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 y que no se quiso levantar y que le decía, te voy a mandar a mis abogados. Ah, caray. Así. Fíjate que puede ser cierto porque en un documental de Madonna, no me acuerdo si fue el de Truth, porque por ahí en los noventas, pues era el detrás de cámaras de la gira, ¿no? Ajá. Blonde Ambition, creo que era. Y entonces ahí, como que comentaba detrás bambarinas, no, los que estaban enfrente estaban muy apagados, se me estaban viendo feo o no sé, yo sí me acuerdo de eso. O sea, sí puede ser. Podría ser cierto. Pues yo digo, a ver, Lucía Méndez realmente es un estrellototota. O internacional. Ajá. Mira, al innombrable de aquí, lo cayó pero en sus narices. Ay, no. Que decía que ella no podía saludar presidentes. Sí. Porque ella decía, pues que Calderón la felicitaba, Fox la saludaba. Entonces ella, y él decía, no, pues cómo, si esta, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues Lucía Méndez sacó una foto con Calderón saludando. Es que tú, cuídate que él le hizo bullying por años. Sí. Hasta que la alcanzó y lo demandó y luego le ganó la demanda. Ajá. Ah, sí. Ajá. Bueno, total, que le cayó la boquita. Entonces, pues en este caso, ¿y por qué no? Es que sí, es que te digo, es una estrella tan grande que yo no creo, la verdad. O sea, igual cotorreamos porque sí es chistosa la anécdota. A la misma Lucía se le hace chistosa la anécdota. O sea, no solo a nosotros, a ella misma, pero igual y sí. Pero es que lo, lo, lo está platicando Lucía Méndez, ahí te puede darle credibilidad, ¿no? Pues aparte, a ver. ¿Y por qué no? Que yo sepa. A ver. Que yo sepa. Espera, espera. Que yo sepa, Lucía no es mentirosa. Pues nunca he dicho mentiras, ¿no? Ajá. Al menos nunca le han caído en una, así, bueno. No. A lo mejor miente con la edad, con los clásicos. Ah, y Sergio Goyri se burló de eso. Con los procedimientos, pero con... De lo de la edad. ¿Eh? De lo de la edad. ¿Qué dijo? Que ya resultaba menor que él. ¿Quién dijo? Sergio Goyri. Ah, Sergio Goyri. Y eso es de la misma edad. Ok. Bueno, pues investiguemos la edad de Sergio Goyri y sabremos la edad. Lucía Méndez, por si alguien se interesa. Elvia Corte, nos manda un super chat desde Canadá, dos dólares canadienses. Muchas gracias, Elvia. Saluditos. ¿Qué pensamos? Está diciendo la verdad. O bueno, ¿cuál era la nota? No, es que... Era Lin May. Lin May con J-Lo y con Malora. Ajá. ¿Por qué dicen que te pegues al micro? ¿Qué está pasando contigo? Pues está prendido. Si lo escuchan bien, escúchame al producer o no. ¿Mande? ¡Habla! Ah, ok. No es que me... Le tuve... Que si te escuchan bien. Que me escucho lejos, dice Georgina. ¿A poco? A ver. Me encanta tu vaso, dice Alec. Dice Inza. Gracias. Perdón. Eh, qué gusto te ves, Alex. Tu playera de Pepe el Toro, dice Liliana. Ok. A ver ahí. De Pepe el Toro. A ver ahí. No se escucha muy lejos. Ya le subí al micro de... Sí se escucha. Sí, no se oye lejos. Bueno, y ahí está. Bueno, perfecto. Sí se oye. Ahí está. Gracias. Ok. ¿Hay algo más que leer mientras? Pues muchísimos comentarios. Dice Mamá Chismosa. Mamá Chismosa, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Ya está en México. Dice, el concierto fue en Miami. Madonna se enojó porque la Méndez no se puso de pie. Mmm. Y entonces, la que según está en mi inconsciente o subconsciente que la mandó sacar, ¿no? Sí, exacto. Oye, resulta que en este momento, pues como desde hace muchos años, la competencia entre programas de espectáculos en los Estados Unidos es fuerte, ¿no? Entre el gordo y la flaca y suelta la sopa. Y muchos se preguntan, ¿cuál funciona más? ¿Cuál es un éxito? Esas audiencias regularmente no se publican en los medios. Evidentemente ellos lo saben, pero no se publica. Se publica solo el horario estelar de Estados Unidos, ¿no? Vemos los ratings de las telenovelas o de los realities principalmente, pero no de las tardes. Pues resulta que ya se publicó la información en People en Español y los datos ahí les van. El show del gordo y la flaca, es decir, Lili Estefan y el Jerry de Timelina, logró promediar aproximadamente en el mes de junio 879 mil televidentes, ¿ok? Muy buen número. Frente a suelta la sopa, 603 mil, ¿ok? 603, o sea, sí estamos hablando de que le ganan con una ventaja. El gordito se comió la sopa. Ajá, exactamente. Y, pero, en las audiencias que ya ves que son por grupos, ese es el general, en la audiencia de 1849, o sea, en la audiencia más joven, gana suelta la sopa. O la más, ok, ya. Ah, no, perdón, espérate, CDP. El programa, no, 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 sí, gana suelta la sopa con 300 mil. Y el gordo y la flaca, 206. Entonces, el público más joven. Entre los millennials, digamos, ¿no? Ajá, exacto. El público más joven se ve más enganchado con suelta la sopa que con el gordo y la flaca. Pues es que tiene lógica, es un programa más joven. El gordo y la flaca es, bueno, ya de catálogo, no tiene más de 20 años al aire. Sí, es como de catálogo. Es como ventaneando, ¿no? Que lo ven las señoras. Yo creo que también, a lo mejor, si ves el público, a qué audiencia, posiblemente encontremos que ventaneando va a un público más grande, más adulto mayor, ¿no? Por, por simple lógica, ¿eh? Por, por los conductores principales. Es que desde que lo ves, el gordo y la flaca están sentados en una silla, en un sillón, como en una sala de su casa. Y en suelta la sopa están, pues, como algo más, un estudio, ¿no? Más moderno. Y está Vanessa. Está Vanessa Claudio y todo. Ajá, está este Jorge Bernal, o sea, no sé, tienen otra dinámica. A mí se me preguntaran, ¿me gusta más suelta la sopa? Sí. Mucho más, siempre me ha gustado más. Desde que salió me parece un programa fresco, que tiene, además, mejores notas, ¿no? Pues más frescas, más modernas. Como que corretean más la noticia y como que no tienen tanto miedo, ni tantos amigos a quién cuidar. Ya te acuerdas de lo de Eduardo Yáñez, ¿no? Sí, correcto. El gordo y la flaca que lo protegieron, pero muchísimo. Muchísimo. Y acá no, acá no protegen a nadie. A costa de su propio reportero, ¿no? Al que había venido. Acá les dan duro a todos. Entonces, sí, a mí me gusta más suelta la sopa, pero en audiencia general gana el gordo y la flaca. Ahora, esta audiencia que te digo, es muy importante esa audiencia de 18 a 49 años para las empresas porque se supone, y digo, se supone porque, bueno, todos compran al final de cuentas, pero que los que más consumen en cuestión de anunciantes son los más jóvenes. De 18 a 49, ajá, que es como en la edad en la que compras todo. O sea, que ves algo ahí en el Instagram, ya lo estás comprando. Que ya los 50 dices, no, pues ya voy mejor empiezo a ahorrar. Porque ya, 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 bueno. Exacto. O ya has tenido muchas cosas que no necesitas en este momento. Para que, ajá, también puedes haber ya comprado eso hace mucho tiempo y, o sea, en cambio a los 18 a 49, o sea, es apenas construyendo tu casa, tu depa, tus cosas, ¿no? O sea, sí tiene un poco de lógica esto a cuestión de los anunciantes. Totalmente. Pues así están los resultados y esa es la respuesta a la pregunta de quién funciona mejor. Luisito Landero, hola Luisito, dice Aileen Mújica, Mújica. Es mi favorita de suelta la sopa. Mira, qué bien, porque ya ves que al principio cómo la criticaron, ¿no? Cuando dio la opinión de Vicente Fernández Jr. Yo creo que, pues, quería entrar con todo, ¿no? Fue muy inteligente, a mí me parece muy inteligente. Miren, yo creo que en esta vida es para los arriesgados. Ella sabía perfectamente que se estaba haciendo un casting, estaban probando conductoras y que la única manera de quedarse o de sobresalir era justamente dando un golpe. Y ella los dio, convirtió varios. Conviéndose en la figura controvertida, ¿no? Exacto. Y las otras pasaron sin pena ni gloria. Entonces, por eso es que las otras no se quedaron. Entonces, creo que ella fue muy inteligente, sabe muy bien cómo es del medio y dijo, yo aquí me quedo porque me quedo. Y me agarro del que se pueda, ¿no? Ah, exactamente. Empezó con un, pues, bueno, empezó con un escándalo, ¿no? Abandonando una producción. Una obra de teatro. La del Tenorio, ¿no? El Tenorio que la habían, este, pues, querido asaltar, ¿no? Sí. Que nunca se confirmó si es verdad o fue mentira, ¿no? Sí, pero todo parece que ella mintió. Jorge Bernal es mi favorito, dice, Hortensio. Sí, a mí también me gusta Jorge. Dice, yo veo los dos programas. Pues es que nos ve mucha gente en Estados Unidos. Entonces, saben perfectamente cuál es su mejor opción y cuál es la preferida, ¿no? Lourdes Flores dice, me gusta suelta la sopa, excepto, ¿quién crees? ¿Quién? Vanesa Claudio. Ah, Vanesa, porque habla mucho. Es muy roba micrófono. Sí. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Berito Geloreto. Hola, Berito. También cuando se autorrobó, según ella, y la robaron. Es lo que decíamos. Fernando Magaña nos envía 100 estrellas en Facebook. Muchas gracias. Gaby Beckman. Saludos desde el Estado de México y nos envía 50 estrellas. Gracias, Gaby. Recuerden compartir, por favor, a todos los que nos ven por Facebook, compartir. Y también gracias a todos los que ya nos están escuchando a través de Spotify, que ahí se están subiendo todos los programas en las tardes. Y a los que nos ven grabados, un likecito, no se nos envía. Ea, ea. Y también a los que estamos ahorita aquí en vivo, después del fracaso de Como Tú No Hay 2, Aileen quedó sin ganas de estar en telenovelas de televisión, dice Melvin. Oye, que por cierto, al ratito, o sea, igual y ojalá en el transcurso del programa me confirmen, porque posiblemente mañana tenemos a una famosa en vivo, pero pues se los confirmo si me lo dicen por WhatsApp, ¿va? Si me confirman a mí, yo se los confirmo a ustedes y les digo de quién se trata. Pero es una súper invitada, ¿eh? Súper invitada. Garantizada. De lujo. Ya la verán. Ya la verán.